Matemática Eje temático, números y proporcionalidad Ahora veremos algunas propiedades de las potencias Potencia de un producto Cuando tenemos la potencia de una multiplicación, como en el ejemplo de la pantalla 5 por 3 elevado a 2 Eso es igual a 5 elevado a 2 por 3 elevado a 2 Es decir, el exponente afecta a ambos miembros de la multiplicación Potencia de una división es bastante similar Por ejemplo, si tenemos 5 dividido por 3 y todo eso elevado a 2 Eso va a ser igual a 5 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2 Es decir, el exponente afuera de la división afecta de igual manera al numerador y al denominador de esa división Potencia de una potencia Cuando tenemos algo del estilo 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 4 Lo que tenemos es que se mantiene la base y se multiplican los exponentes Es decir, 2 elevado a 3 elevado a 4 es igual a 2 elevado a 3 por 4 Lo que es igual a 2 elevado a 12 Multiplicación de potencias de igual base Para multiplicar potencias de igual base Por ejemplo, 3 elevado a 3 por 3 elevado a 2 Lo que tenemos que hacer es mantener la base y sumar los exponentes 3 elevado a 3 por 3 elevado a 2 es igual a 3 elevado a 3 más 2 Lo que es igual a 3 elevado a 5 Para la división de potencias de igual base Funcionamos de la misma manera 4 elevado a 6 dividido por 4 elevado a 3 Lo que hacemos es mantener la base y restamos los exponentes Es decir, 4 elevado a 6 dividido por 4 elevado a 3 es igual a 4 elevado a 6 menos 3 O sea, 4 elevado a 3 Es decir, 4 elevado a 3 elevado a 6 elevado a 2 pedals La torre a 2 elevado a 3 elevado a 3 elevado a 3 es dos elevados a 3 jede Aggressori